Si supieras lo que he hecho por venirte a ver Si supieras lo que he dicho por verte otra vez No te enfadarías nunca y no dudarías de mi amor por ti Si supieras que he mentido por volverte a ver Si supieras lo que lucho por poder salir Piensan que soy muy pequeña para ser feliz Nadie en casa me comprende, todos me censuran mi forma de ser Si supieras lo que he inventado por volverte a ver Cuando llegará sería que no me separe nunca más de ti Cuando llegará la hora que salgamos juntos pero sin mentir Y verte y hablarte cada vez que yo quiera Y ver en él y hablar en él cuando lo quieras tú Si supieras lo que lucho por poder salir Si supieras lo que lucho por poder salir Piensan que soy muy pequeña para ser feliz Nadie en casa me comprende, todos me censuran mi forma de ser Si supieras lo que lucho por poder salir Si supieras lo que lucho por volverte a ver Cuando llegará ese día que no me separe nunca más de ti Cuando llegará la hora que salgamos juntos pero sin mentir Y verte y hablarte cada vez que yo quiera Y verme y hablarte cuando lo quieras tú Cada vez que yo quiera Bueno, hasta mañana Tanto siempre Ya intentaré algo Sí, hasta mañana Cuando llegará la hora que salgamos juntos pero sin mentir